No entiendo, a mí siempre me matan a tener que destruir a los malos y así y así y ya estoy cansada. Si no es la bruja, es otra persona que me dice que tengo que defender ahora porque hay un monstruo súper grande aquí que está... Ay, no, está el monstruo ahí súper grande. Está destrozando. Ay, no, pero ¿por qué a mí me toca siempre tener que destrozar a los monstruos? Ahora tengo que acabar con él. A ver, monstruo, ven aquí, ven aquí. ¿Qué quieres tú? Me han dicho que tú vas a estar destruyendo la ciudad, que destruyendo la ciudad, que cosa... Bueno, 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 espérate, yo estoy sin armadura. ¿Pero por qué me mandan a hacer esto y estoy sin armadura? A ver, a ver, ven aquí. Pero déjame pegarte, pero ni siquiera me dejan pegarle. Ah, toma. Con la fuerza de Morita nadie se mete. Ya se fue. Ah, ¿por qué siempre me mandan a mí a hacer este tipo de cosas? De que tengo que defender la ciudad, el pueblo, de que van a venir monstruos más grandes. Y yo tengo que defender y así. Y algún día me van a hacer mucho daño y voy a quedar... Y me voy a... Quedar así aplastada. Pero no importa. Tengo que defender el pueblo porque si no lo defiende el pueblo, ¿quién lo defiende? Pero bueno, en fin, no importa. Este monstruo de aquí ya lo derrotamos, así que... Bueno, me veo que lo hemos olvidado. Ay, no, mentira, que se creyeron que este... No, es mentira. Pero el monstruo este no me avisaron de dónde salió y cómo salió y de la nada. Y me dijeron, quizás él sepa algo. ¿Vamos a preguntarle, chicos? Yo digo que sí, le preguntamos y hay que... Porque yo no sé qué está pasando aquí, de dónde apareció este monstruo y por qué apareció. Y además tiene un cofre. Esos cofres que me molestan siempre, que siempre tienen más misiones para mí. Misiones, las aventuras de Morita. Siempre tienen que haber cofres. A ver, vamos a preguntarle. Hola, señor. ¿Qué pasó? ¿Qué hace usted aquí? Usted acaba de ver que había un monstruo ahí, ¿verdad? Dígame, por favor, de dónde sale ese tipo de monstruos o por qué ha salido y así que yo no entiendo. Me dijeron nada más que lo destruya. Y pues como lo destruí, ya no sé... O sea, ¿y usted por qué tiene un cofre aquí? ¿Qué está haciendo aquí en medio del pueblo? Bueno, Morita, ¿cómo estás? Ala, sabes mi nombre. ¿Cómo sabes mi nombre? Es muy fácil. Todos aquí en el pueblo conocen tu nombre. Ala, parece que te han aplastado y toda la... No sé cómo explicarlo, pero... Pero, ¿qué pasa? ¿Qué? Pues sí, ya me conocen. Pues parece que todos me conocen, porque cada vez que pasa algo... ¿A quién llamas soy yo? Que soy Superman, que sale aquí el loguito de Superman y... ¡Oh, Morita llegó! Y ahí... A ver. Esto es muy gracioso, yo y tío, ¿verdad? No, no estoy gracioso. Es que eso es de verdad lo que pasa. Ok, escúchame. Dejo de decir tanta tontería y, por favor, quiero decirte algo importante ya que estás por aquí. Pues sí, yo he venido a preguntarte, ¿sabes? Y ahora tú me tienes que decir algo importante a mí. A ver, que tú hayas venido no quiere decir que yo ya tenía algo importante que decirte. Bueno, pues dime qué... ¿Qué quieres decirme ahora? ¿Por qué? Escúchame, yo ya estuve aquí hace rato viendo cómo tú derrotabas a ese monstruo. Estaba esperando que lo termines con él y luego te iba a decir algo, pero bueno, que ya que tú viniste, pues te lo digo ahorita. Ah, o sea, viste que estaba... Viste que estaba... Que derrotando a un monstruo y no te metiste a ayudarme. Es que ese no es mi trabajo, ese es su trabajo, señorita Morita. Ah, ok, a ver, ¿qué tiene para decirme hoy usted? Eh, ok, se lo explico. En este cofre hay un libro en donde, pues, la bruja le ha escrito algo a usted. ¿Qué usted, tú, qué tienes que ver tú con la bruja? ¿Que, que la bruja que está domina el pueblo o qué? No entiendo, no entiendo, la verdad. La bruja no domina el pueblo, pero es que la bruja es un, digamos que es como un empleado del jefe supremo de este pueblo. Y él me ha dicho que, pues, la bruja a usted le hace caso y me mandó. Además de que yo también soy empleado, pues, de él. Y sabemos muy bien que usted siempre derriba los balos. Ok, me estás diciendo que hay un jefe supremo que, que, que no sé quién es. O puede ser je, o puede ser jefa. No le puedo decir qué es, qué es, si es hombre o mujer. Solamente le puedo decir que hay alguien supremo de que me ha mandado a hablar con usted. Ok, entonces hay un jefe o jefa suprema que, 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 que usted, tú, la bruja y tú le obedecen a él o ella. Exactamente, exactamente. Pero bueno, la cosa es que me mandaron a encargar de que tenía que entregarte este cofre. Porque en el centro está ese libro en donde la bruja te ha dejado un recado y tienes que ir con ella rápidamente, ¿me entiendes? Ok, entonces, ¿pero por qué no me pudo decir la bruja misma? Yo qué sé, yo solamente estoy siguiendo órdenes, señorita Morita. Ok, entonces ya, 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 no sé ni cómo llamarte, pero ok, ok, voy a, voy a, abro este libro, entonces lo agarro y lo leo. Ah, exactamente, eso es todo lo que tenía que decirle por el día de hoy, así que gracias por escucharme, puede leer el libro y puede irse. Espera, 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 antes lea el libro y lo deja ahí, por favor, porque no queremos ahí ensuciar la, el pueblo, ¿no? Porque ya sé que lo voy a dejar ahí tirado y entonces no. Ok, todavía te preocupa, ok, ¿qué dice? Ven rápido que tengo una misión por ti, wow, no me lo imaginé, wow, increíble, increíble, no me había imaginado que me podía decir eso a la bruja. A ver, ando muy sarcástico, ¿no? No, 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 ¿cómo crees? Ya, ahí está el libro, ya, ya, ya cumplí sin tu misión, ¿ok? Gracias por no ayudarme cuando me estabas viendo pelear con un monstruo. De nada, cuando a usted guste. Ok, ok, conste, conste, te voy a estar vigilando, ahí te estoy viendo, ok, ya te... Ahora la bruja me está buscando, ya derroté a alguien, ahora tengo que volar con la bruja porque tiene otra misión cara para mí. Que todo se va a tratar de misiones aquí, ok, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Vamos con la bruja porque la verdad es que ya no sé, tengo que hacer una misión, luego otra misión, y misiones, y misiones, y misiones, y yo voy aquí que me voy a poner mi traje de, ¿de qué? De Superman, de Batman, que me van a llamar cuando pase algo, que yo soy super morita, que... Ay, está la bruja otra vez, a ver, ¿qué quiere la bruja? ¿Qué quiere? ¿Qué pasó? ¡Bruja! ¡Ya llegué! ¡Ey, morita, pasa por favor! Igual lo hubiese pasado si me decías que no, porque tenías una misión para mí, ¿qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Eh, estás un poco sarcástica el día de hoy, ¿verdad? Pues no, pues, ¿qué pasa? A ver, dímelo al grano, por favor, bruja, ¿qué pasó? Eh, ok, escúchame, voy a hacer rápido lo que te tengo que decir. Siempre dices eso y siempre te demoras diciendo lo que tienes que decir, así que... Eh, ok, acabas de hacer un sonido raro con la boca. Pues sí, es un sonido de... Ok, lo acabas de hacer de nuevo. ¡Sí! ¡Ya, dime qué quieres que haga! Ok, voy a ignorar lo que estás haciendo, lo diciendo, lo que sea, y te tengo que explicar la misión del día de hoy. Lo que vas a hacer es que en ese cofre está la armadura. Sí, ya sé, que está la armadura, la espada, manzanas y el pico también. Exactamente, también está el pico. Eh, lo que pasa es que han venido Creepers a explotar toda la ciudad, en todo el pueblo. Entonces, tienes que, ya sabes, ir por esos diamantes, cogerlos, hacerte una armadura del Creeper, convertirte en él, derrotar a todos los Creepers malos y ganar, obviamente, y ser la mejor, ¿no? Ah, es lo mismo de siempre. Ok, entonces dices que agarre eso, vaya ahí, agarre la armadura y derrote a los Creepers y que ya no exploten el pueblo. Entonces, ¿tengo que hacer eso? Eh, exactamente, bonita. Así que agarra las cosas y ve a hacerlas en ese momento. Ok, voy a cumplir esa misión en este momento. A ver, voy a agarrar esto, bueno, esa espada ya tengo, no importa, y voy a agarrar esto, ok. Ok, voy a, voy a derrotar a esos malos, te lo prometo, bruja, te lo prometo, ya voy a derrotar a esos malos, porque ya, 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 todas las misiones para mí. Pero no importa, porque si me piden las misiones a mí, yo las hago, ¿saben por qué? Porque soy super morita y voy a derrotar a los malos, porque nadie le tiene que hacer daño al pueblo, ni a nadie. Así que yo voy a ayudar a las personas a que puedan vivir tranquilas y felices, porque si yo puedo hacer algo para hacer las cosas bien, lo voy a hacer. A ver, ustedes también, si saben que tienen, pueden hacer algo bien, háganlo así, ayuden a las personas. Quizás no pueden ser super, bueno, no, yo soy super morita, pero ustedes también pueden ser super ustedes. Pero a ver, vamos a ver, vamos a comer esta manzana y como digo, lento, que no me miren todos, que no me miren todos. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Miren, ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que me miras tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te acerques mucho, no te acerques mucho, morita te va a derrotar, morita te está esperando, sube, 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 eso, toma. Ya no tenía ni más, aquí yo maté a ese, ok, está yendo bien, por el momento está yendo bien, chicos. Estamos, estamos y derrotando, ahora que nos tiene que ver a alguien más, dos, ok, no importa, dos, a estos dos, a ver, vengan para aquí, vengan para aquí, les voy a enseñar. Ay, toma, ay, eso, ahí, toma, toma, ay, uf, uf, ay no, me sigue otra, ay no, ¿de dónde me viste, tú de dónde me viste? Toma, toma, ay, uf, este está siendo cansado, a ver, a ver, vamos a ver, ¿qué más quiere venir? ¿qué más quiere venir? A ver, enfrentes con morir, ay, no, cuatro, esto son cuatro, vamos, si se puede, si se puede, toma, toma, toma. Ay, espérate, ay, 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 oye, 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 cálmate, oye, cálmate. Ay, no, me persiguen dos más, pero yo no te veo a ti, ¿cómo me viste tú a mí? Toma, ay, bueno, te digo, toma Toma tú también, toma Morita, súper fuerte Ya sé por qué me dicen las misiones a mí Porque soy súper morita A ver, ¿qué pasa? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Ay, no, me vieron muchos Ay, no, me vieron muchos Hola, ¿qué tal? Sí, me vienen todos, ¿no? Ahora sí me vienen todos Un gusto, un gusto, ey, ey, escúchame Escúchame, escúchame, escúchame Ay, pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Espérate, espérate Oye, 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 no me toques No me toques así, ey, no me pegas así Ay, no me... Cosas están pasando aquí, ¿qué está pasando? Ya, ya derroté Oh, quedan dos, ey, ey, ey No me vengas, tú también quieres Tú también quieres, toma, toma Toma, toma, tómate Ay, lo logramos, chicos Ya derrotamos a estos Y ahora sí, miren los diamantes Uy, estos deben ser los diamantes Exactamente Miren Tiene la forma de un creeper Esto que yo creo que son los diamantes de creeper Exactamente son los diamantes de creeper Se imagina que no sean los diamantes de creeper Tienen forma de creeper Pero no son diamantes de creeper Obviamente que son diamantes de creeper, morita ¿Qué estás hablando? A ver, vamos a agarrar esto de aquí Tengo que hacerme Esa armadura de creeper Y así poder Derrotar A todos esos creeper Que quieren Explotar El Pueblo Que ya Ahí Vamos a transformarnos en creepers Oye, ahora vamos a ser creepers Vamos a explotar Pero no vamos a ser creepers malos Vamos a ser creepers buenos Para romper la La O sea, para romper la maldición Y así poder hacer Que el pueblo vuelva a su tranquilidad ¿Cómo así creepers que están explotando ahí Por doquier? Están explotando Y están haciéndonos daño ¿Cómo así? A ver Ahí agarro esto Agarro esto Ahora que me acuerdo Ya sé que Que así que se le olvidó a la bruja No me dio la mesa De 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 Para poner esto Pero no importa No importa Nosotros Vamos a conseguir eso Ahí arriba Cuando estemos Con Lo de madera Ey, pero yo tengo bastantes diamantes Ya no necesito más Pero bueno Esto me lo dio por si acaso Ahí está Ahí está Por si acaso Ahí está 33 Creepers diamantes Tan, tan, tan Bueno, me lo llevo Vamos a hacer Esa armadura De De Creeper Para convertirnos en Creeper Y así derrotar a todos Los Creepers Y Poder Pues ya Ah, mira, acá hay una Ah, sí, es cierto Acá hay una mesa A ver Vamos a ver si esto funciona De verdad No, espérate Ahí está Ah Wow Sí, es una armadura De Creeper Miren Este es un casco De Creeper Y estas son bonitas De Creeper Miren esto Miren Creeperlandia Pum 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 Cumplimos la misión Una vez más Espérate Déjame Me voy a quitar Esto Ahí está Perfecto Y vamos a ponernos esto Para que podamos así Convertirnos en Creeper Y Y con eso Pues este Te va a romper la maldición Así que A ver Esto habrá funcionado O no habrá funcionado No Me siento igual Me siento Aunque no Espérate Tengo ganas de explotar Pero Ha funcionado Somos Creepers Somos Creepers Vamos a decir a la bruja Que logramos Que logramos hacernos la armadura de Creeper Y así Ya Corrompimos la maldición Y a los Creepers No van a poder venir a derrotarnos Así que vamos Vamos por la bruja Chicos No se olviden que si les gustó el video Dejen su like Y suscríbanse Si no están suscritos Y Díganme si quieren más aventuras de Morita O de que quieren O ahora que quieren De donde quiera A ver Que malo más No va a venir a que De derrotar ¡Bruca!